Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi videoblog. Quiero una vez más hacer un comentario, si no simple o complicado, no lo sé. Pero, vamos a ver, voy a empezar a compartir. Aquí está el título de lo que voy a hablar el día de hoy. A ver, vamos a ver. Voy a compartir aquí y espero, y los administradores de estas páginas de internet, de Facebook, me permitan pues llegar a las mentes y corazones de muchos por allá. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver, vamos a compartir. Y hoy quiero hacer un tema con respecto a la humildad, ¿verdad? ¿Qué es ser humilde? Quiero hacer este... Y lo digo en respuesta a una... Fíjense que no es la primera vez que alguien me manda recaditos por Facebook o que me responden a los videos que he hecho yo. Vamos a ver aquí. Que me dicen, ¿sabe qué? Sea humilde, no ande usted haciendo videos y vamos a decir, no ande haciendo videos y hablando usted públicamente de las cosas que todo buen cristiano tiene uno que hablar. Todo buen cristiano tiene que hablar de la voluntad del Señor. A ver. Quiero ver si se oye. Sí. No es la primera vez que alguien me dice algo así. De hecho, bueno, no quiero decir, bueno, no quiero ir mucho más allá de esto, pero de hecho, dentro de mi familia, dentro de las personas que yo conozco, dentro de las gentes que me han conocido a través de mi tiempo, pues fíjense que es indispensable reconocer los espíritus, como así le llamo yo, que muchas veces nos, vamos a decir, pues andan por ahí rondando nuestras mentes y las cosas que nosotros aún tenemos que trabajar en nuestros corazones. Es interesante el darnos cuenta que, por ejemplo, hay personas que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo, nos hablan de la iglesia, nos hablan del amor que tienen a nuestro Señor Jesucristo, a su iglesia, a la devoción, a nuestra Madre María, a los sagrados sacramentos, que tienen ese injundia, ese amor tan grandísimo por las cosas desde el Señor y que lo quieren compartir con otros, pues resulta que de vez en cuando tú tienes envidiosos. Tienes envidiosos que no les gusta esto y gente que está, ya vamos a decir de alguna manera, ¿cuál es la palabra que quiero usar? Porque hay tres tipos de molestación del demonio, Ave María Purísima sin pecado con su vida, Dios reprenda al demonio, que ataca a los seres humanos. Primero molestándote, ¿verdad? Con ideas. Después, de hecho, usando otras personas para disuadirte de cosas. Y tercero, la misma posición, la misma posición diabólica. Esto sucede aquí a gente que le abre las puertas al mal. Entonces, en mi video yo puse humildad, ¿verdad? Creo que puse así, humildad. Creo que ese fue el título de mi video. Vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo poner aquí. Permíteme un segundo. Un segundito, un segundito. Vamos a ver. Gracias, señor García. Muchas gracias. Vamos a ver. Quiero ver si puedo aquí. Mi teléfono se fue en blanco. No entiendo por qué. Así a veces me sucede. De hecho, a mí Facebook me ha atacado varias veces. Hay gente que me critica y me ha puesto que mis videos, pues que hablan, como dicen en inglés, harassment, ¿no? Que yo opino mal de la gente que practica cosas que no son católicas, ¿no? Y entonces en venganza le ponen ahí al botoncito que dice que yo hice o dije esto otro. Entonces tengo que hablar a Facebook y tengo que mostrar que yo no hice nada malo, que estoy haciendo las cosas de acuerdo a la constitución americana en los Estados Unidos, porque yo vivo en Estados Unidos. Y les tengo que explicar, ¿no? Lo que yo estoy haciendo está bien. Estoy hablando de Dios. Soy un católico comprometido. Mira, no sé por qué. No me deja. Bueno, no me deja. Voy a tener que apagar esto. Volverlo a aprender. Estoy volviendo a aprender. Muy bien. Aquí estoy. Aquí está. Muy bien. Ok, ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Pues sí. El tópico o lo que yo quiero hablar al respecto. Ah, qué cosa es esto del Facebook. No. No me quiere. Ok. Ya está funcionando. Muy bien. Muy bien. La humildad, ¿verdad? Debemos callar cómplices del mal. ¿Y acaso Cristo no se enojó? Amor. ¿Verdad qué opinamos de esto? Miren, hay mucha gente que piensa que la humildad es ser callarse. Piensa que la humildad es simplemente no criticar, no decirle al que está haciendo mal que lo que está haciendo está mal. Es no ser metiche, como decimos muchas veces. Es bueno ser metiche cuando tenemos ser metido, ¿no? Hablar, decirle a la gente cuando hay algo que están haciendo mal. Imagínense que alguien esté matando a otra persona y yo le digo, otra me dice, humildad, no digas nada. ¿A dónde? ¿En dónde han oído esto? A una mujer que está pensando en hacer un aborto. Humildad, no digas nada. ¿Me estás tomando el pelo? Es decir, si yo sé que alguien está haciendo algo que está mal, yo tengo que decirle algo. Supongamos que yo tengo un amigo y me invita a tomarme una cerveza y en el momento de estar ahí en la cervecería me dice que, mira, ahí viene una muchacha guapísima. Aquí y allá la empieza a objetivizar de arriba a abajo, la empieza a usar como objeto sexual y aparte cuando esa mujer viene cerquitas, resulta que es una prostituta y resulta que el amigo dice, ahorita mismo, la tentación empieza. No estoy yo como amigo cristiano católico, cuando digo cristiano digo católico, cuando digo católico digo cristiano. No estoy yo ahí como parte de la conciencia para decirle a mi amigo, cuidado, tú estás casado, tú tienes mujer, tú tienes hijos, además de todo el montón de enfermedades que puedas tú colectar ahí. Es decir, no estoy acaso yo ahí para decirle a mi amigo, a mi hermano, a mis parientes, familiares, conocidos e incluso a mis enemigos la verdad. Entonces aquel que calla y aquel que no dice la verdad, porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos mandó, vayan y prediquen evangelio a todo el mundo, vayan y prediquen la palabra del Señor. Hay mucha gente que se imagina que el predicador es, no sé, un pastor, un sacerdote, una religiosa y se los deja todos a ellos. Cuando tenemos que estar conscientes que nosotros mismos tenemos esa responsabilidad tan grande de llevar el evangelio, especialmente en nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. A ver, ¿no se cortó esto? No, no se ha cortado. Ok. Es una responsabilidad muy grande. Entonces cuando alguien te dice, y esto me molestó para serle sincero, que me dice humildad, no exhibismo, me dijo una persona aquí en Facebook. Debes estar bromeando que tú pienses que yo, el hecho de yo de difundir la palabra del Señor, de dar mi opinión, significa que me estoy exhibiendo. ¿En dónde me estoy exhibiendo yo? El exhibirse es un pecado. ¿Ok? Y aquel que se exhibe, ¿verdad? No sé a qué se refiere con exhibirse. Si yo estoy hablando del Señor, si yo estoy hablando de la palabra del Señor y estoy hablando de mi experiencia personal como católico en ese trayecto hacia el cielo, que yo estoy compartiendo con un hermano, con una hermana que me está viendo a través de Facebook, no significa que yo me estoy exhibiendo, que me quiero dar el taco, que quiero yo presumir. Yo no quiero aquí decir que yo soy un gran santo, un profeta. No. Pero yo estoy consciente de que nuestro Señor a todos y cada uno de nosotros nos llama a ser profetas, sacerdotes y reyes. Todos nosotros tenemos ese derecho desde el momento de nuestro bautismo hasta el momento de nuestra muerte, cuando el Señor nos llame a la vida eterna. Tenemos ese gran compromiso, ya que aquel que ya es cristiano, y le vuelvo a decir, cuando digo cristiano, digo católico, cuando digo católico, digo cristiano, porque el verdadero cristiano es cristiano. Sigue a nuestro Señor Jesucristo. Esta persona no, ya no es parte del mundo. Vive en el mundo, pero su objetivo es el cielo. Pero tiene que trabajar en el mundo, tiene que estar entre la gente del mundo y tiene que estar predicando y evangelizando. Y a veces la gente piensa que para evangelizar se necesita saber mucho, ser un apologético, que sepa mucho de la iglesia, de teología. Solo basta tu intención. Es lo más puro y sagrado, tu intención. El hecho de que tú puedes tener muchos errores, pero a la vez puedes dirigir a esa persona hacia la persona indicada que va a llevar por el camino del bien a esas personas. Se supone que deben de ser los sacerdotes, religiosos y religiosas, los obispos, los papas, se supone. Pero han venido pasando un montón de cosas dentro de nuestra iglesia que la misma palabra de nuestro Señor dice que cuando nadie predica el evangelio, las piedras hablarán. Cuando nadie predica el evangelio, las piedras hablarán. Y lo podemos tomar de dos puntos muy distintos. Los milagros que nuestro Señor puede hacer de todo, porque Él puede hacer milagros. Él puede hacer lo que Él quiera con lo que Él le plazca. ¿Acaso no Él mismo, siendo Dios, se hizo hombre a través de que bajó en el Espíritu Santo, nuestra Madre Santísima, la Virgen María? Y se hizo hombre. El verbo se hizo hombre. Un milagro. La multiplicación de los panes. Bueno, el hecho de la misma iglesia, la misma cristiandad que ha dado fruto a través de todo este tiempo. Bueno, entonces la humildad no es quedarme callado. Si entonces, si eso fuera así, no existirían los cruzados. Me refiero a los crusaders, como le llaman en inglés, aquellos que lucharon durante la época de las invasiones musulmanas. No existirían los apóstoles. Los apóstoles, ¿en cuánto problema se metieron por hablar las verdades de nuestro Señor? Por evangelizar a todas las personas. Y a todos y cada uno de ellos les pagaron con la muerte. A todos y cada uno de ellos les dijeron, ustedes son parte del demonio. Bueno, a nuestro mismo Señor Jesucristo, los fariseos le dijeron, tú has de estar con el demonio, por eso hacen milagros. Y nuestro Señor Jesucristo ahí les dio una buena cátedra. ¿Verdad? Cuando habla de que el reino no puede estar dividido contra sí, ¿cómo va a ser posible todo esto? Y dice la gente que nuestro Señor Jesucristo, y por eso lo digo, que Dios es amor, es una falsedad que hoy, y digo no es que sea falso eso, sino el concepto, sino la construcción de ese concepto del amor que ahora mucha gente profesa, incluso aquellos que no creen ni siquiera en la Sagrada Biblia, que no creen ni siquiera en nuestro Señor Jesucristo, que ven a la iglesia como una institución pecaminosa, que ven a la iglesia como, yo no sé qué, una aberración grandísima, cuando ha sido fundada por nuestro mismo Padre Dios, a través de su único Hijo. Tanto amó el mundo que nos mandó a su propio Hijo a pagar por nuestros pecados. Imagínense ustedes, imagínense ustedes, no hay mejor amigo que el que da la vida por el otro. Nuestro Señor Jesucristo eso mismo hizo, no debemos nosotros hacer lo mismo. Entonces cuando decimos humildad, y este amor que hoy profesa tanta gente dentro de la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana, ¿verdad? Tanta gente, tanto hermano separado, confundido, porque hay más confundidos que no confundidos, hay mucha gente idólatra, tanto de aquellos grupos cristianos como nosotros los católicos, hay mucha gente idólatra, eso es verdad. Nuestros hermanos separados nos critican por la idolatría, es que es verdad que hay mucha gente que idolatra cosas. La iglesia no enseña eso porque la iglesia enseña la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Son las mentes de las personas que se confunden y necesitan ser corregidas todo el tiempo. Lo mismo pasa aquí cuando alguien te dice humildad, ¿no? ¿Qué es humildad? Humildad es callar la verdad, ser cómplices de la maldad, no criticar el mal, es decir, si alguien está haciendo aborto, si alguien está diciendo que está bien abortar, si alguien está diciendo que está bien que haya uniones entre gente que no están de acuerdo a la voluntad del Señor, que la eutanasia a todos los mandamientos de la ley de Dios, bueno, ya sin mencionar los seiscientos y tantos mandamientos dentro del Antiguo Testamento que siguen los judíos. Entonces digo yo, ¿en dónde estamos? No es que el hablar de la palabra del Señor sea mal, al contrario, es buena. Entonces, ¿por qué querer callar a una persona que habla de nuestro Señor? Precisamente hay que examinar que existen a esa persona. ¿Será envidia? ¿Será que piensa que él es un santo? ¿Será que piensa que él es mejor que todo mundo? Todos somos pecadores, no hay ninguno que no pueda decir que es un santo, que no es, no hay ninguno que pueda decir que no tiene pecado, porque todos tienen pecado, todos y cada uno de nosotros, hasta yo mismo. Así que no hay que tomarnos el pelo. Nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿qué pasó allá en el templo cuando estaban haciendo una vendimia del templo? Nuestro Señor Jesucristo entró con furia y aventó todo y empezó a decirle aquí y allá a todo. Bueno, les dijo rostros blanqueados a aquellos judíos fariseos. Eso era un gran insulto en aquel momento. Imagínense que a San Pedro también le dijo apartarte de mí, Satanás. Un gran insulto también. Es decir que nuestro Señor Jesucristo no se andaba con tonterías, voy a decir otra palabra. No se andaba con babosadas, esa es la palabra que quería decir. Él andaba y decía la verdad. Yo por qué no voy a tratar de hacer eso. Claro que uno tiene que tratar de ser respetuoso. Pero hay una línea muy, muy finita que cuando ya se está cometiendo algo tan horrible, uno tiene que hacer algo. Uno tiene que mover sus manos, su boca, su cuerpo. Tiene uno que incluso sacrificar su propia vida por otros. Imposible quedarnos callados. El buen católico, el buen cristiano no puede ser cómplice de la maldad. Aún y cuando tú mismo obispo, papa, sacerdote, religioso o religiosa, te digan lo contrario y sepas tú que lo que te están diciendo va en contra de la voluntad de nuestro Señor. Eso se llama corrección fraternal. Y el enojo no es malo. El enojo no es malo porque incluso Dios se enoja. Incluso Dios hace venganza. Los pecados que nosotros cometemos claman venganza al Señor y Dios castiga. Bueno, el gran diluvio, ¿acaso no fuese un castigo? Bueno, ¿acaso las guerras que han sucedido a través que podemos leer en el Antiguo Testamento, ¿acaso no es eso real? ¿Acaso no hay vestigios arqueológicos que muestran esta verdad? Comprobado. ¿Acaso papas anteriores a estos nuevos papas modernos que tenemos hoy no ponían castigos fuertes, no excomulgaban a las personas que no corregían su vida y andaban no solamente en perdición, sino enseñando esto a otros y promoviéndolo y legislándolo y haciendo ley? Sí. Entonces ahora hay muchos que son cómplices de la maldad porque callan y piensan que eso es ser humilde. El callar piensan que es ser humilde. Esta humildad que ahora mucha gente piensa que es ser santo es una práctica de ciertos grupos religiosos, de ciertos grupos religiosos dentro de la iglesia católica. Muchos de ellos, bueno, no voy a nombrar quiénes, pero algunos de ustedes sabrán, que a mí me ha impresionado. Yo en una ocasión busqué guía espiritual de este grupo muy famoso, muy famoso en todo el mundo, y no me decían absolutamente nada. Yo hablaba y pedía consejo, nada me decían. Porque ellos dicen, o yo no sabía, pero ahora ya lo sé, que es mejor quedarse callado que decir algo. Solo quieren escuchar. Pero amigos, el corazón necesita conexión. El corazón necesita oír palabras de nuestro Señor. Los sacerdotes necesitan hablar. Tú como padre, madre de familia, necesitas hablarle a tus hijos de la esperanza del cielo. Necesitas hablarle a tus hijos de la voluntad del Señor, de lo que Dios quiere para ellos y para nosotros, de la voluntad de Dios Padre. No podemos quedarnos callados. Solo la humildad pensada como callarse no está correcto. La humildad es decir la verdad lo más sano posible. Decir la verdad a otros. Mucha gente me trae a colación y dicen, recuerda que Cristo cayó cuando allá con Poncio Pilatos no le dijo nada. Que cuando le dijo, mi reino no es de aquí, sino que es de los cielos, que no sé qué. Y de repente Cristo cayó. Ahí, en esa frase, creo que hay mucha confusión. Y hay gente que piensa que eso es ser santo. Y eso está incorrecto. Cristo ahí cayó porque lo que él oyó fue la soberbia, fue la voz del anticristo, fue la voz del malvado. Porque por más que le expliques al malvado, el malvado no escucha. El malvado busca cómo hacer y cómo, ¿cómo se dice? Martirizarte psicológicamente, mentalmente y ver cómo le hace para amedrentarte. Y es esa, a pesar de que están viendo que tú eres el rey, de que tú eres el profeta y sacerdote, de que tú estás hablando con la verdad. El que calla, el que dice que es que es muy humilde. Y miren qué humilde, que todo lo que viene de Cristo, quiere criticar y quiere callar, pero todo lo que viene del anticristo, el aborto, la eutanasia, lo que va en oposición a la voluntad del Señor, como los matrimonios que no tienen que hacer, que nuestro Señor Jesucristo no aprueba. Ahí sí, eso sí aplaude, sí dice que sí y apoya y demás, legaliza, va a las marchas y demás. Anatemas, anatemas, blasfemios, Dios reprenda al demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Esto realmente a mí me prende, ¿no? Me pone así como esto es una idiotez de lo más grande. Cuando la gente hoy dice que ser humilde es callarse, cuando la gente dice que el silencio es mejor que no hablar. En estos tiempos nuestro Señor quiere guerreros, quiere militantes, quiere un ejército, quiere gente comprometida a la voluntad del Señor. No es momento de callar, es momento de hablar, porque si no hablamos viene un gran castigo. Si no convertimos corazones viene un gran castigo, porque el que calla otorga. Es por eso que uno no puede callar ante la maldad, ante la blasfemia, ante las mentiras. Uno tiene que hablar la verdad. Cuando uno calla, cuando ya uno ha explicado todo, no es porque el malo haya vencido, sino porque ¿qué más puede uno hablar con el necio? ¿Qué más puede uno decirle al necio si ya está condenado? Entonces, ¿para qué hablar más si ya está condenado? No entiende. Es lo que es el destino que ya tiene el demonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Dios reprenda al demonio. Porque ellos van directito al infierno. Ya no tienen solución. Pero tu amigo, tu amiga, nosotros los que vivimos, los mortales, que somos parte de la, de los militantes, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos a quienes ya están allá en el cielo, tenemos a quienes están en el purgatorio, tenemos a todos aquellos que ya se nos han adelantado a la vida eterna. Pero eso no significa que ya ahí se acabó. Viene el juicio final, ¿verdad? Viene, estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es bíblico, ¿qué les pasa? ¿Eh? Y cuando piensan que nuestro Señor Jesucristo no se enoja, y cuando piensan que un santo tiene que estar así, así o así, esto es una blasfemia. Los santos fueron, son y siguen siendo, hoy en este día y anteriormente, hombres y mujeres como tú y yo, pecadores, pero tratando de corregir sus pecados, tratando de corregir sus errores, y siendo cada vez más disponibles a la voluntad del Señor. Hubo tiempos en los que para ser católico era muy fácil, para ser católico era muy fácil. Todo el mundo es católico, no tiene mucha dificultad, todo el mundo opina lo mismo que tú. Pero hoy en día no es así. Tú a lo mejor vives en un lugar donde todo el mundo es católico. Pero yo pienso que no hay rincón en el mundo donde ahora no se ataque a aquel que es católico, no se ataque a aquel que profesa la voluntad del Señor y que busquen callarle la boca. Es de verdad algo de locos. Yo lo oigo y yo me sorprendo. ¿A dónde nuestra humanidad está llegando? Y está llegando a este gran, ¿cómo puedo yo describir esto? A esta gran, ¿cómo podemos describir esto? Es como aquella persona orgullosa que viendo la verdad aún así se hace el tonto, ¿no? Es decir, ¿a dónde hemos llegado? ¿Y por qué hemos llegado aquí? Porque hemos callado. Porque los sacerdotes religiosos y religiosas, obispos, diáconos, seminaristas, ¿qué más? Papas, cardenales, gente consagrada del Señor han callado y no han instruido a sus hijos y hijas en la fe como manda el Señor. Por eso hoy estamos como estamos. No nos sorprenda pues tanto castigo, tanta vocación de nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, María, diciéndonos de los riesgos que vienen, de los castigos que vienen, si el hombre no cambia en su corazón, si el hombre no acepta a Jesús, si el hombre no proclama la voluntad del Señor, si el hombre, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, no cambian sus caminos y enmiendan su vida. Dos cosas principales pidió el Señor en el Antiguo Testamento. Procrearnos, es decir, reproducirnos, tener cuantos hijos quiera nuestro Padre Dios y llevar la palabra del Señor al mundo entero. No es difícil, es fácil. Yo aquí mismo lo estoy haciendo. No es necesario decirle y redactarle al mundo todo el Antiguo y Nuevo Testamento. No, simplemente con hablar de nuestra fe. ¿Cómo la veo? ¿Cómo la siento? Transmitirle, decirle, acude, haz, persevera. Esto es importantísimo. Hoy la gente se queda callada, es decir, con miedo a querer hablar. No podemos quedarnos callados. Aquel pueblo que se ha quedado callado ha sido muerto, ha sido desacrado, sus iglesias han sido robadas, sus iglesias han sido difamadas, sus sacerdotes han sido muertos. No podemos callarnos. Lo mismo pasó en México con los cristeros. Lo primero que sucedió cuando el gobierno mazón de aquel momento de Plutarco Elías Calles, desafortunadamente, pariente lejano mío, muy lejano, ese mazón lo que hizo en aquel tiempo poner un edicto ante la iglesia en México de que ya no se debía practicar ninguna religión. En aquel tiempo la única religión era la católica y la judía. Entonces decía no más. Pero practicar el mazonerismo estaba correcto. Imagínense ustedes. Mandó cerrar toda la... Entonces, ante esta dificultad que la iglesia veía en aquel tiempo, en la época de los cristeros, estamos hablando de 1800 y tanto, y no fue una cosa que pasó solamente dos años, como no la quieren poner la historia. Fueron como unos veintitantos años. Una persecución tremenda. Cuando el mazonerismo en todo el mundo, que se deshizo de Francia, de los reyes católicos, que acabó con la catolicidad en Europa, se transfirió a América. Entonces, ¿qué pasó? Fue por eso que los peregrinos de Inglaterra llegaron a América buscando una paz religiosa. Bueno, ¿qué fue lo que los obispos hicieron en este momento? En ese momento, en aquel tiempo, en la época de los cristeros. Cerraron las iglesias. Ellos fueron quienes cerraron las iglesias porque dijeron no vamos a poner en riesgo a las personas, las van a matar. Pero no fue sino la gente. Es decir, ellos otorgaron, ellos callaron, pero fue la gente la que habló. Fue la gente la que les exigió abrir las puertas de la iglesia que tenemos que casarnos, tenemos que bautizarnos, tenemos que tomar la Santa Eucaristía. Ese es el lugar santo. Y de ver tanto de sacrilegio en todas las iglesias que son tierra santa de nuestro Señor, la gente se levantó en protesta primero con su voz y después con su fuerza, con las armas. Porque empezó el gobierno federal a querer reprimirlos, a matar gente, a matar gente humilde, señoras y niños. Esto hirvió la sangre. Esto hirvió la sangre de cualquier buen hombre que ve por el bien de su familia. Los hombres se levantaron y empezaron a tomar armas y empezaron a luchar contra aquel gobierno federal racista. ¿Por qué? Porque discrimina a los católicos, a los cristianos. Entonces, que no nos sorprenda hoy que esto mismo pase hoy en nuestros días. Hoy en nuestros días estamos viendo tanta ley, tanta propaganda de izquierda comunista en contra de la iglesia católica, en contra de lo cristiano en general, en contra del que profesa la palabra del Señor, que no nos sorprenda que va a llegar un tiempo así como la que vivieron los cristeros, como lo que hoy vive China. En China hoy se mata al que es católico, al que es cristiano. Hoy cientos de miles de chinos mueren y la iglesia calla. La iglesia católica calla. El Papa calla. Está incorrecto, señor Papa, y si me está viendo el Papa, tiene que corregir lo que usted está haciendo. Porque usted es el Papa y usted no representa a todos los católicos. Entonces, compórtese usted como católico, no como protestante. Compórtese como católico. Y lo mismo va para todos nuestros obispos y demás gente. Porque esto es increíble. Yo lo siento así. Caray, ¿dónde están mis lentes? Va, aquí están. Ya los había perdido. A ver, aquí tengo un mensaje. Evangelina Vázquez Puya, Dios te bendiga. Excelente predicación. Gracias, querida hermana en Cristo. Amigos, la predicación, como lo dice nuestra hermana aquí, es súper importante. La predicación no es decir leer el evangelio completo. Eso ya viene después. De entrada es, primero que nada, hablarle al corazón. Porque hablando al corazón, transformas la mente. El Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo se mueve en este lugar y tiene que moverse en los corazones de los hombres. Y cuando digo hombres, me refiero a la mujer y al hombre, a la familia. Porque si no se toca el corazón, la perdición pudrirá sus cuerpos y, por lo tanto, sus almas al infierno. Es por eso que es tan importante clamar al Señor y pedirle misericordia, pero también que no nos dé pena pedir justicia. Que no nos dé pena pedir justicia, porque hay muchísimas injusticias que se cometen en nuestras vidas personales y en la vida pública. Es imposible quedarnos callados, amigos. No es tiempo de quedarnos callados. Nunca ha sido tiempo de quedarse callado. El buen cristiano tiene que hablar, ser un gran bocón, hablar fuerte, que se oiga la palabra del Señor. Porque no nos podemos quedar callados. Si nos quedamos callados, nos lleva a la corriente. Como el camarón, lo cosen. Es decir, aquel pueblo, ya les dije yo, que se ha quedado callado, los empiezan a matar. El pueblo no se puede quedar callado. Tiene que hablar. Y hoy eso está pasando en Latinoamérica. Empieza a despertar ese comunismo que había quedado dormido. Ese comunismo que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos advirtió en Lourdes, en Fátima, en el Carmelo. Todas estas vocaciones donde nuestra Madre Santísima nos decía y nos advertía de los castigos que venían al mundo si el mundo no corregía y convertía sus corazones al Señor. Es lamentable que aún hoy en día eso no se ha hecho. Y hoy vemos como tanta maldad, tanto orgullo, tanto racismo, tanta discriminación, tanta ver mal a otra gente solo porque es indígena, pobre, moreno o güero, porque tiene ojos de color o cabello negro y tanta discriminación que existe. Esto es ridículo. ¿Y por qué sigue existiendo? Porque ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en el corazón de muchas personas? Eso hay que saber distinguir. Miren, yo les voy a contar una anécdota personal muy bonita. Yo, algunos de ustedes sabrán, soy psicólogo o terapista, como le llaman aquí en Estados Unidos. Clinical Psychologist. Y yo en una ocasión me encontraba atendiendo a una familia. Cosa muy chistosa. Yo había oído en las noticias. Yo iba aquí en el área de San Francisco. Se habían escapado de la cárcel de San Quintan, de San Quintín. Se habían escapado tres, ¿cómo se llamarían? Tres peligrosos, ¿cómo les llaman? Encarcelados. Se me olvida el nombre ahorita. Se escaparon. Y pues todo el mundo andaba preocupado porque eran matones, ¿verdad? Fíjense cómo son las cosas tan extrañas y que a veces suceden y que uno se queda como, ¿qué es lo que pasó aquí? Fíjense que se escaparon. Y yo había oído en las noticias que se habían escapado tres gentes peligrosas de la cárcel más peligrosa de San Francisco, del área de California. Y de repente, cuando yo estaba, sale uno de la sala de donde espera uno a las familias para que entren al cuarto para dar la sesión terapéutica. Y de repente entra un hombre con una vestidura media tétrica, no muy mal parecido. Dice, con la vara que juzgues serás juzgado. El juicio es solo de Dios. Estás juzgando a los sacerdotes. Querida amiga, no es juzgar. Vamos igual a lo mismo. Que no es juzgar, es hablar con la verdad. Es hablar con la verdad. No estamos juzgando a nadie. Estamos hablando la verdad. O me vas tú a negar que hay sacerdotes que han abusado de menores sexualmente. Que hay sacerdotes que han tenido una doble vida, casados y haciendo cosas que no debe de ser. Que hay sacerdotes que han robado el dinero del pueblo. Entonces no estoy juzgando, amiga. Estoy corrigiendo fraternalmente y llamando a todos y cada uno de nosotros a hablar con la verdad y exigir de nuestros sacerdotes que sean santos como Dios quiere. Yo no dudo que hay gente muy buena, muy misericordiosa, como tú y como yo. Pero aún así tú y yo cometemos pecados. Tú y yo cometemos cosas que no deben de ser. Entonces el callar otorga. No puedo yo callar para que no se sepa. Tengo que hablar porque eso es parte, es un exorcismo menor. Cuando tú hablas con la verdad, tú sacas lo malo de las personas, lo exhibes al maldoso y la gente corrige sus caminos. Lo que hoy la iglesia está pasando es precisamente un castigo. Es un castigo. Hoy en día no hay tantos sacerdotes, no hay tanta vocación. Tú me dirás, no, pero es que están llenos los seminarios. Antes había miles de cientos. ¿Y cuánto buen sacerdote ha sido muerto en la época de los cristeros y hoy en este mismo día? En México, ¿cuánta gente no ha sido muerta? En El Salvador, ¿cuánta gente no ha sido muerta? Está Monseñor Romero. En Rusia, millones de gentes muertas por el comunismo. En misma Italia, montón de sacerdotes han sido muertos y religiosos. Gente católicos, católicos abusados. Amiga, amigos, no se trata de que estoy juzgando, estoy hablando. Entonces Cristo juzgó cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y cuando le dijo al mismo Satanás, Lucas 4, 4, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene del Señor. Y cuando en el templo la gente estaba haciendo comercio. Es lo que yo les digo, no sabemos la palabra del Señor. No la conocemos. No conocemos a Cristo. Pensamos que el amor es quedarnos callados. Es lo que enseña hoy la iglesia moderna. El amor, Dios, nuestro Señor, es justicia y misericordia. Misericordia porque Él es bueno y misericordioso. Él te puede perdonar hasta el momento de tu muerte. Una vez muerto, ya te fregaste. Pero mientras estás vivo y te arrepientes, tienes tu esperanza y justicia. Justicia porque Dios castiga. Lo que Dios dice se cumple. El demonio se va a destruir. Lo dice la palabra del Señor. Lo que dice el Señor se cumple. Bueno, ya me distraje de lo que estaba diciendo hace un momento. Ah, de mi anécdota que les digo. Estos tres peligrosos que vivían en la cárcel, se me olvidan, pandilleros, no sé cómo le puedo llamar yo, presidiarios, se escaparon. Entonces, uno de ellos se escondió en una vía del tren que estaba cerquita de la oficina donde yo trabajaba. Y de repente entra una persona corriendo con un traje gris. Parecía que lo traía al revés. Los pantalones al revés y la chamarra al revés. Bastante musculoso. Se veía bastante como que como que hacía mucho ejercicio. Pero yo lo veía algo raro. Entonces, él trató de entrar de la sala de espera que tenemos ahí. Trató como de entrar. Como yo hablo inglés, ¿verdad? Ahí empezamos a hablar. Y entonces él me dice, I need help. Me dice, I need to talk to someone. I need to tell someone what's going on in me. Así me dijo. Es decir, él me dijo, necesito hablar con alguien. Necesito hablar de lo que me está pasando. Entonces yo le dije, mira, podría yo hablar contigo y lo hago por caridad. Porque a veces yo hablo con gente no porque tenga tiempo, sino por caridad. Entonces yo le dije, ok, está bien. Permíteme un momento. Me metí con la familia que iba a atender y les dije, denme 10 minutos. Necesito hablar con una persona que al parecer no sabe cómo las cosas trabajan aquí. Salgo yo de regreso y entonces el hombre empieza a hablar a mí, pero lo veo como que quería hacer algo. Lo veía como algo así como cuando uno ve un perrito y quiere morder, disculpen la analogía, pero así medio como, y este qué ondas, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces este hombre me dijo así, me puedes atender ahorita, pero de una manera media rara. Yo le dije, mira, no te puedo atender, pero dame tu teléfono y yo te llamo y yo puedo hablar contigo. Entonces él me dijo, no, no, necesito hablar con alguien ahorita mismo. Yo lo veía así como que andaba así muy como, no sé, muy eléctrico. Y entonces yo le dije, sí, no hay ningún problema. Entonces le dije, mira, ahorita no te puedo atender, pero si me das tu teléfono yo te hago una cita y puedes venir aquí a la clínica y podemos hablar. Entonces él me dijo, no, no, no. Y algo muy extraño sucedió. El hombre agacha su cabeza y me dice, dame tu bendición. Yo me quedo como, what? No, me quedo como, what? Que una persona así llegue y me esté pidiendo una bendición. Entonces yo le dije, bueno, que Dios te ampare, te bendiga y te proteja de todo mal y te guarde todo pecado y te lleve a la vida eterna y le hice la bendición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios como de siempre por los siglos de los siglos. Amén. Tal como mis abuelos lo habían hecho conmigo, lo hacen y lo siguen haciendo. Mucha gente, ¿verdad? Te da la bendición. Pues ándeles que resulta que se sale el hombre y al día siguiente veo en el periódico, presidiario se entrega a la policía y lo voy viendo en la foto. Era esa persona que había venido, que ahí, que ahí me lo encontré. Estas diocidencias, esas casualidades que a veces suceden. Tú nunca sabes a quién te vas a encontrar en el camino. Tú nunca sabes con quién vas a hablar. A mí me sorprendió bastante. Eso me cambió, digamos, mi percepción de ver a estas pobres gentes que han cometido robos, han matado, han hecho cosas horribles y que buscan realmente renovarse, que buscan realmente justificar todo lo que han hecho en la palabra del Señor y buscan al Señor. A mí me dio, este fue una gran lección de humildad. Porque como esta amiga dice, no juzgues. Fíjense que hay gente que dice, ayúdeme, ore por mí. Diga, hable al Señor de mí. Pida usted porque donde dos o más oran en el nombre del Señor, ahí nuestro Señor concede milagros, concede caridad. Entonces, eso es lo que yo les digo, amigos. No hay que criticar al que habla de nuestro Señor. Al contrario, porque el que no está con Cristo es un anticristo. El que no está con el Señor no está con Dios, está con el enemigo. Entonces, como dijo Jesús también, cuando las apóstoles les dijeron, mira Señor, allá hay otros que andan curando en tu nombre. Nuestro Señor le dijo, dejadlos. ¿Verdad? Que si curan en mi nombre, están curando en mi nombre. Ahí les dio una gran lección de humildad a los primeros apóstoles del Señor. ¿Cuál es esa lección? La lección es que hay muchos carismas y muchos dones que nuestro Señor ha dado allá al mundo. Del pecador, el Señor hace santos. Donde ha existido el pecado, el Señor hace maravillas. Eso es importante, reconocer que Dios hace milagros, reconocer que nuestro Señor Jesucristo salva, reconocer que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, que reconocer que Él es Dios, es santo, es misericordioso, es bueno, es justicia también. Así que a todos aquellos que anden promulgando, participando, educando, llevando a sus hijos por la perdición, diciéndoles que el aborto está correcto, diciéndoles que la eutanasia está correcta, diciéndole que ser calenturientos es correcto, el diciéndoles que, digamos que vayan con matrimonios que no van de acuerdo a la voluntad del Señor, en no corregir tendencias que van en contra de la voluntad del Señor, tú eres cómplice de la maldad. Eres cómplice de la maldad. Si tú no corriges a tu hermano o tu hermana que está en desobediencia a la palabra del Señor, entonces tú eres cómplice de la maldad. Eres un anticristo. Como ya lo he dicho en otros videos, suscríbanse si quieren, denle following o denle like. Aquí arribita por ahí está el botoncito o abajo, no sé. Y sigan mis videos, vean lo que yo he hablado sobre la marca de la bestia. A ver, otro mensaje. Ok. Vean lo que yo les he dicho de la marca de la bestia. Muchas personas ahorita mismo, en este momento, llevan la marca de la bestia y ni cuántas se han dado. La marca de la bestia no es un microchip, como dicen los hermanos separados. No. La marca de la bestia es espiritual, que se convertirá en un edicto, en un mandato, en un gobierno, edicto, absolutario, que va a respetar las diferentes nacionalidades de las personas, las federaciones del mundo, pero controlará todo. Es el anticristo. ¿Por qué? Porque él hace un edicto donde toda persona que no vaya con lo que él dice, no va a poder ni vender, ni comprar, ni hacer nada. ¿Y qué es lo que ese maldoso dice? Ese maldoso enseña el aborto, la eutanasia y los matrimonios que no van de acuerdo a la voluntad del Señor. Si tú no aceptas eso, no podrás vender, trabajar, no podrás encontrar un trabajo, porque te van a decir racista, te van a decir cállate, te van a decir que estás juzgando, te van a decir que no eres humilde, te van a decir que tú no sigues a Cristo, porque como estás criticando a las personas, no las estás dejando ser libres, no las estás yendo con lo que ellos dicen, dice Betty Campitani, no es ser cómplices, es ignorarlos, solo se van a cansar de agredir. ¿Qué más? No bajemos a su nivel. Nosotros no somos Dios para tomar venganza, solo Dios juzga, juzga y él deberán rendirle cuentas. Pues en parte estás bien y en parte estás equivocada, querida amiga, porque no es malo juzgar. Es decir, dice el mandamiento de nuestro Señor, no juzgarás. Pero acaso no seguimos nosotros reglas y reglas y leyes aquí en la vida? No tenemos juzgados, no tenemos a la policía. Precisamente, ¿quiénes juzgan entonces? ¿Nosotros juzgamos las cosas que se han hecho aquí mal? Claro que sí. Es decir, igual, igual que nuestros hermanos separados que dicen que los católicos somos idólatras, que porque ven imágenes aquí y allá, es una blasfemia completa. Pues el decir que no juzgar también es una blasfemia por parte de este modernismo, porque no es que estemos juzgando, estamos apuntando lo que está mal, estamos apuntando lo que no está correcto y diciendo y tratando de corregir a nuestros hermanos. El hecho de decir la verdad no es, como dicen aquí, que estamos juzgando. Estamos hablando con la verdad. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a callar? ¿Vamos a dejar que tú abortes? ¿Que tú te andes casando con otra mujer siendo mujer o con un hombre siendo hombre? Eso es blasfemia. O que la gente critique a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Cielo, la Reina del Cielo. Eso es blasfemia. O que la gente diga que Jesucristo es como un, no sé, como un Simón Bolívar, un Miguel Hidalgo, un Che Guevara. Eso es blasfemia. Entonces, ¿qué? Me voy a quedar callado y voy a decir, no, pues eso es lo que tú opinas. Y entonces, ¿dónde está mi opinión? ¿Por qué voy a callar yo y ser cómplice de la maldad? No puedo ser cómplice de la maldad. No pueden ser cómplices. El verdadero católico es cristiano. El verdadero cristiano es católico. Y el católico no puede ser cómplice de la maldad. Pero hoy en día hay tanto católico que sí es cómplice de la maldad, porque calla votando por políticos y por políticas que van en contra de la voluntad del Señor, que van en contra del bien de la humanidad, la reproducción. Canta mujer hoy católica, cristiana y demás que se dice que usa anticonceptivos, que usa píldoras anticonceptivas, que han matado a sus hijos y ni siquiera se han dado cuenta, ni siquiera recuerdan que abortaron. ¿Por qué? Porque desde un principio usaron pastillas anticonceptivas. Que no se quejen de los castigos que les afligen hoy en día y que les suceden. Y que hay mucha gente que dice, no, yo estoy tan bien que Dios me bendice. Cuidado, cuidado, porque Dios sí castiga. Claro que sí, y a las pruebas me remito, la Biblia está completita de todo el enojo de nuestro Señor, que nuestro Señor juzga, que nuestro Señor castiga y que nuestro Señor hace justicia, especialmente a los humildes, digamos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es toda una lista de gente que Dios va a vengar, que Dios va a hacer justicia. Entonces, no hablemos mentiras, hablemos con la verdad, hablemos con la palabra del Señor. Esto quiere decir que muchos de nosotros y muchos de los que aquí me están viendo, tenemos que repasar el catecismo de la Iglesia Católica, que no saben y pueden ver a partir del artículo 665 en adelante, escúchenlo bien, 665 en adelante, podremos ver la gran tribulación que la Iglesia Católica debe de llevar. Dice, otra vez Betty Capitani, dice, tienen autoridad terrena, la máxima autoridad de la Iglesia es el Papa, y usted, ¿qué autoridad lo juzga? Se va del tema, solo Dios juzga y castiga. Disculpen, pero la máxima autoridad de la Iglesia Católica es nuestro Señor Jesucristo, su Biblia misma, su palabra. La máxima autoridad no es el Papa en sí, es el colegio de cardenales. La máxima autoridad, es decir, el Papa puede decir lo que él quiera de cuestión personal, pero en cuestión canónica, él tiene que callar. En ese sentido, tiene que hablar de lo que enseña la Iglesia Católica, porque el Papa no es usted, no soy yo, no es un católico cualquiera. Ha sido elegido por el colegio de cardenales para ser Papa. Por lo tanto, él debe respeto a la Iglesia Católica y debe de guardar los principios de la Iglesia Católica. No tiene que salirse del, ¿cómo le llaman? No tiene que salirse del rancho, no sé cómo le llaman, de redil, ¿verdad? Y no es que lo critique. ¿Acaso no podemos criticar al Papa? Claro que podemos criticar al Papa. Claro que podemos hablar del Papa. Claro que podemos decir, Señor, lo que usted está haciendo no está bien, porque el decir quién soy yo para juzgar y el decir que no hay de malo, que alguien ande haciendo que no son cosas del Señor, eso no está correcto. Y el burlarse de ciertos santos tampoco no está correcto. Y de esto hay pruebas, pero hay mucha gente que no sabe, es ignorante al respecto. Dice, Dios lo bendiga a Dios, igualmente y que la Virgen María le toque a usted el corazón, que de seguro usted debe ser una protestante. Hay tanta gente que no conoce la voluntad del Señor, que andan de aquí a allá brincando de un lado a otro y no conocen la palabra del Señor. Y solo se van por lo que les enseña el modernismo, la televisión, los medios de comunicación, la propaganda y demás. Así es. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? Vuelvo a decir una vez más. No, eso no es humildad. Hay que hablar con la verdad, porque al final de los días, Cristo nos va a preguntar, yo te di tantos talentos, ¿qué hiciste con esos talentos? ¿Qué hiciste con eso? ¿Lo invertiste? ¿Sacaste fondos de esto? Dátmelos. Porque todo es para el Señor. Todo es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Rey del universo, Rey de reyes. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo, hecho hombre. Un solo Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios, como eres siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno. Me despido, amigos. Yo pienso que hablé mucho y dije lo que tenía que decir. Y si no dije lo que tenía que decir, pues ni modo. Dije lo que Dios me iluminó decir. Todo para la gloria del Señor. Y me despido con esta oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios, como eres siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre líbranos de todo mal, junto con todos los que te queremos. Llévanos por el camino del bien. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Madre, una gracia te pedimos que nos sanes de todo pecado. Madre, una gracia te pedimos que nos sanes de todo pecado. Sabemos que debemos despojarnos de nuestros orgullos y pecados. Qué lejos estábamos de ti, Señor. Qué negro velo cubría nuestra alma. Hoy te conocemos y queremos ser felices. Madre Santísima, posa tus manos aquí en nuestro corazón para conocer mejor a tu Hijo Jesús y a nuestro Padre Dios. Dios, Inmaculado Corazón de María, Sagrado Corazón de Jesús, a ustedes consagramos y encomendamos nuestro día. Nuestro día. Se me fue la onda. A ustedes consagramos nuestro día. Sanación, conversión, liberación, vida, cuerpo, alma, esperanza y salvación. Junto con la de todos, las de nuestros amigos, parientes, familiares y conocidos. Y aún la de nuestros enemigos. Y muy especialmente por quienes sufren y morirán el día de hoy. Ante todo, pues, Señor, que se cumpla siempre tu voluntad. Te rogamos, pues, por la conversión y liberación de nuestros corazones. La conversión y liberación de los corazones alejados de tu amor. La renovación de muchos más y la exaltación de tu iglesia. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubra, sane de todo mal, limpia de todo pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios. Como eres siempre por los siglos de los siglos. Amén. Viva Cristo Rey. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, un solo Dios. Como eres siempre por los siglos de los siglos. Amén. Viva la Sagrada Familia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, un solo Dios. Como eres siempre por los siglos de los siglos. Amén. Viva tu Santa Iglesia extendida por toda la tierra. Y terminamos con esto, amigos. La corona. Amparo de nuestra Madre, socórrenos. ¿Y quién es el amparo de nuestra Madre? Jesucristo, el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, amigos, y la Sagrada Familia esté siempre con ustedes. Adiós.